Y miren que bonita que está, que sonrisa. Te cuento, están todos los detalles acá a cargo de la producción de Esa Mujer. Bueno, ¿cómo viene? ¿Cómo arrancan? ¿Cómo estás vos, Andrea? Estoy muy bien, muy contenta. Es mi obligación como productora general estar en todos los detalles y que todos puedan lucirse y que puedan mostrar su trabajo. Somos un equipo de 250 personas que estamos todos los días haciendo cada capítulo de Esa Mujer, de cada capítulo de los 120 capítulos que tiene esta novela. No somos solamente los que estamos acá, que somos todos los actores, que somos una banda de 25 actores, que recién estuvimos ahí todos y la verdad es que me daba mucha emoción que hayan confiado en mí en esta producción, que es una coproducción entre el BACUA, que pertenece al Ministerio de Planificación, que es el Banco Audiovisual de Contenido Universal Argentino. Ellos destinan un presupuesto para cultura y a través de la UNSAM, que es quien administra, que es el otro coproductor, administra todo el presupuesto, junto con RTA, que es el canal de emisor, que es la televisión pública, y Amasá, que es mi productora, hemos puesto hace ya varios años, hemos estado trabajando y diseñando esta vuelta de la producción y la puesta en marcha nuevamente de la industria internacional de la telenovela, que lamentablemente hace unos años habíamos perdido terrenos en los países europeos, en los países de Europa del Este, porque los productores decidían vender solamente el formato y eso hacía que nuestras latas, nuestros actores, nuestros técnicos no podían desarrollar esta industria. Y entonces, hoy cuando hablábamos con Tristan Bauer de todo el camino recorrido, en algunos momentos parecía imposible, porque, bueno, hemos sufrido algunas críticas sin conocer el producto final y cómo se hacía. Y la verdad es que es un orgullo que hayan creído en mí, como productora, para llevar adelante esta propuesta de volver a posicionar la telenovela argentina a nivel internacional. Andrea, ¿y quién es esa mujer? Esa mujer sos vos, esa mujer es la que nos está viendo, esa mujer que la lucha todos los días, que trabaja y que construye su felicidad. Esa mujer desde un lugar de respeto y de enaltecer el rol de la mujer. En mi caso, me toca representar a Nicolasa, que es una mujer que en el primer capítulo ya le dicen que tiene una enfermedad terminal y que tiene 12 meses de vida y que en vez de dedicarse a llorar y quedarse postrada en una cama, sale a buscar la felicidad. Ella es de las que sostiene que la felicidad se construye todos los días, que no te toca la puerta. Nicolasa es una mujer que la pelea, pero con humor, que busca el amor, que tiene muchos condimentos tradicionales de la telenovela, como es el amor, la venganza, los misterios, las trampas, pero que también están incorporados temas que tienen que ver con lo social, como el matrimonio igualitario, como el abuso sexual, como el aborto, como la violencia de género, como la libertad de elegir quién uno quiere ser y con quién quiere casarse en este mundo y en esta vida. Logros que nosotros hemos conseguido los argentinos y que hemos ganado esos derechos que no son frecuentes en todo el mundo y que está bueno que también se planteen y que se conozca en el mundo que nosotros tenemos una ley como el matrimonio igualitario que le da derechos a elegir a cada uno con quién quiere estar y quién quiere ser. Andrea, soy Carlos, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va? Usted me debe una invitación. Es verdad, es verdad, bueno, pero yo te la formulo si querés. No vino todavía. En cualquier momento viene, tenéme un poquito de paciencia. Además no es una invitación mía solamente, tengo que esperar a otra persona que tiene que venir para cumplir esa invitación. ¡Ey! ¡Cuánto son! ¡Cuánto rollo! Nos quedamos, pero aclaremos a la gente porque no quiero tener problemas. Aclaremos que vamos a ir a ver el espectáculo de Alejandro Fernández y después vamos a ir a comer. Por supuesto. Sí, no, la invitación sigue en pie. La invitación sigue en pie. Andrea, te saco un minuto de la novela, de tu producción y de esto que estás haciendo para preguntarte qué reflexión te merece esto que pasó con Jorge Lanata el otro día en los premios Tato, que en el día de ayer resultó el repudio de la Asociación Argentina de Actores en contra de él. La verdad, cuál es mi posición, yo no me gusta hablar de una persona quien... la verdad no respeto en los últimos tiempos porque me parece que tiene otras... otras... ha cambiado sus ideales según el lugar donde está y me parece que uno tiene que tener convicciones y tener ideales y defenderlas y está bien, pero no cambiarse como si se cambia una camiseta. La verdad me parece que utilizar algo que es muy loable, que la Cámara Argentina de Productores Independientes entregue sus premios, me parece que está bueno, le hace bien a la industria, pero tampoco me parece que hay que ofender o subestimar a los compañeros, a los actores, al medio. Me parece que... me da pena. Andrea, Daniel Rinaldi te saluda. Quería preguntarte, no estás de acuerdo con lo que hizo Jorge, pero por otro lado Pablo Echarría, ya en una nota con David Viva, creo que le dijo, bueno, pero a vos se te va a tu mujer cada 15 días. Entonces creo que eso, en mi punto de vista, no está bueno. Bueno, pero me parece que Pablo habló y Pablo salió a contestarle. Digo, si tirás una piedra, tenés que esperar que venga alguna respuesta. Claro. Andrea... Me parece. Andrea, ¿qué pasó con Leticia Bredich, que grabó unos capítulos y bueno, después vos sabrás muy bien, porque sos compañera, además sos productora de la novela, se tuvo que retirar, abandonó la producción. ¿Qué fue concretamente lo que sucedió? Lo que sucedió, la verdad es, bueno, nosotros no estábamos trabajando en la misma unidad, nosotros tenemos un estudio que es Argentina Sonofilm, ahí grabamos lo que es mi casa y lo que es la clínica, y en San Isidro hay una casa que se ha ambientado toda como un estudio, digamos, uno entra y es una casa bellísima y ve para arriba los techos y está todo puesto, las barracudas, están todos los faroles colgados, un poco como para darle también una imagen distinta y una estética distinta a la novela, y a ella le tocaba grabar ahí en esos días, empezó bien y trabajando con los actores, esa es la casa donde el dueño es Roberto Carnaghi, Graciela Estefani, Nora Carpena, Esteban Meloni, Miriam Lanzoni, y estuvo un par de días y bueno, después se sintió desanimada y bueno, decidió no estar más. Esa fue la explicación que recibí de parte del representante. Como sabrás, uno cuando encara un proyecto así y sos la productora general, tenés que tomar decisiones y bueno, no se para la grabación, seguimos grabando y hoy en día creo que el personaje lo hace de una manera deliciosa, Brenda Gandini, le ha sumado una dulzura al personaje que realmente en la mitad de la novela entra una nueva contrafigura que es el personaje de Brenda, que es la mamá de la hija de Segundo, el personaje, y bueno, es una villana pero viene con un motivo y ahí se trata también lo que tiene que ver con cuando a veces las mujeres ponemos todo en nuestra estética y nos olvidamos de la salud y ella sufre de cáncer de mama y tiene que hacerse una doble mastectomía, entonces tiene un tema social, un contenido social su personaje que también enriquece mucho al personaje, no es solamente una villana sino es una mujer que está sufriendo un drama y eso nos une mucho más a mi personaje, aunque disputamos el mismo hombre, nos une mucho más en la lucha por la salud.